Hola a todos, bienvenidos al seminario sobre relleno de maya en CorelRaw. ¿Qué es el relleno de maya? Seguramente muchos de ustedes ya lo habrán visto aplicado en muchos diseños que vienen como ejemplos del programa. Se trata de un tipo de relleno vectorial, es decir, que no está formado por píxeles, sino por nodos, que podemos ampliar o reducir, tanto sea según nuestra conveniencia, sin que pierda calidad, sin que pierda definición. Como veremos, podemos aplicar un relleno de maya a cualquier figura, en este caso un rectángulo, simplemente apretando la letra M ya nos dará la herramienta de relleno de maya, que es la última de la lista de herramientas, y bastará seleccionar un nodo, aplicando el color, por ejemplo, para darle forma, para darle un movimiento o un estilo que nosotros querramos dar. Por lo tanto, a pesar de que parece una herramienta muy compleja, el relleno de maya es básicamente muy simple. Por defecto, vienen en cuadrícula de 2x2, eso se puede ampliar, puede agregar, o se pueden quitar la cantidad de columnas, o la cantidad de renglones, a los cuales vamos a aplicarle nuestro relleno. Un doble clic sobre cualquier punto nos añade un nuevo nodo, una nueva línea de nodos, a los cuales podemos crearle un efecto, como por ejemplo, si seleccionamos en el centro, podemos mover los cuatro nodos a la vez, o podemos seleccionar un nodo individualmente. Otra característica es que si queremos aplicarle relleno, podemos seleccionar uno o varios nodos, y aplicarle el color seleccionado. Pero, si nosotros no queremos aplicarle a toda la figura, podemos apretarle hacia la mayúscula, Shift, y crear un nodo secundario. Ese nodo secundario, como podrán ver, no tiene una línea de nodos que continúe, sino que simplemente nos permitirá deformar la figura, deformar el color, porque también se puede aplicar color, llevándolo desde donde nosotros estamos, hacia la dirección deseada. Los nodos secundarios, que pueden ser molestos, y en algunos casos, si son demasiados, nos permitirán, sin embargo, moldear la figura a nuestro antojo. Recuerden entonces, Shift y doble clic, nos crea un nodo secundario, que nos permitirá deformar solamente esta parte. Si hacemos un clic en cualquier parte, nos crea una línea entera de nodos, formando parte de la cuadrícula. Básicamente, esto es un relleno de malla. Una forma que sería bastante compleja de hacer, utilizando las herramientas convencionales. Por supuesto, el relleno de malla no pretende reemplazar a todas las mismas herramientas. Es un complemento, es una herramienta más. Muchas de las cosas que hacemos con relleno de malla, se podrían hacer, por ejemplo, con mezclas, o con transparencias, o aplicando diferentes funciones al mismo tiempo. El relleno de malla no pretende reemplazar a todas las mismas herramientas. Es un complemento, es una herramienta más que nos ayudará a crezarnos y a crear efectos especiales diferentes a los habituales que podemos ver en los dibujos planos y típicos de los clipart. Una característica del relleno de malla es, precisamente, que es moldeable, que es muy fácil de darle una forma y aplicarle. Por ejemplo, un degradé, que podemos realizar fácilmente, es un tipo de relleno al cual nosotros podemos aplicarle colores, pero que esos colores no siguen la forma del objeto. En cambio, si nosotros estamos realizando un relleno de malla, en principio, podemos lograr prácticamente el mismo resultado, seleccionando los nodos. Y en este caso no habría diferencia, no habría ventaja aparente entre usar relleno de malla o un degradé simple. Sin embargo, si seleccionamos una parte del objeto y lo deformamos, y le vamos aplicando, por ejemplo, una columna más, una ondulación, veremos que el relleno de malla acompaña esa figura, acompaña los movimientos que estemos realizando. Es decir, no solo moldeamos la figura, también el relleno nos va a engañar en lo que estemos realizando. A su vez, tiene otra característica. Podemos seleccionar uno o varios nodos y aplicarle transparencia en la barra de propiedades. Podemos seleccionarlos y esto nos permitirá, a su vez, mayor suavidad en nuestros diseños. La suavidad es un aspecto muy importante cuando uno pretende dibujar elementos naturales, como plantas, flores, como personas o animales. La naturalidad muchas veces está expresada en ese tipo de suavidad. El relleno de malla nos permitirá, por lo tanto, crear transiciones muy suaves, muy fáciles de aplicar y muy elegantes, a su vez, en la hora de realizar los diseños. Por otra parte, la transparencia nos permitirá fundir fácilmente un diseño con el otro. Por ejemplo, hagamos un relleno de malla cualquiera, le aplicamos colores y podemos crear un duplicado del mismo. A este le vamos a aplicar transparencia en los bordes. Seleccionando los nodos exteriores, le damos transparencia. Como vemos, ese objeto se funde totalmente sobre el fondo subyacente, que en este caso es una malla, pero podría no serlo. Podemos utilizarlo sobre cualquier otro tipo de relleno. Podemos, por supuesto, repetirlo. Crear un duplicado. De esta manera, efectos especiales rellenos que de otra manera serían difíciles de lograr. Esto se logra con mucha facilidad con solamente un par de clics en cuestión de segundos. El relleno de malla tiene, por lo tanto, esa gran facilidad de poder hacer transiciones suaves y elegantes de un color a otro en pocos segundos, en pocos clics. Por otra parte, el relleno de malla también nos permite agregarle o quitarle nodos o manipular esa transparencia. Porque no tiene por qué ser totalmente transparente, podría ser translúcido. Podemos darle, por ejemplo, un 20% y crear figuras que sean semi-transparentes, que dejen pasar parte de la luz del objeto. Y también nos permite un tipo de diseño. Lo importante es, al crear objetos transparentes, difumados, hologramos, crear bordes, pluralidad. Eso va a ser muy importante cuando vamos a dibujar objetos, como por ejemplo, personas o animales. A los cuales la suavidad es un hinto muy importante. Como por ejemplo, personas o animales. A los cuales la suavidad es un hinto muy importante. Básicamente, tenemos dos formas de trabajar con el relleno de malla. Una es adaptar la malla a una figura. Y la otra sería la inversa, adaptar la figura a la malla. Por ejemplo, si le hicieramos un rectángulo, como lo hicimos previamente. Podemos manipular los nodos y darle la forma deseada. Como verán, se manejan los nodos igual que se manejamos cuando dibujamos cualquier objeto vectorial. Y podemos darle color, podemos darle sombras, figuras. Manipulando simplemente los nodos, tal cual estamos viendo. En este caso, no voy a hacer el dibujo completo, porque llevaría tiempo y excedería el tiempo disponible en este seminario. Pero, básicamente, podremos crear una forma más o menos elegante. A partir de un relleno de malla, al cual iremos aplicándole poco a poco la forma deseada. Como verán, muchas veces, el secreto es hacer que la figura sea lo más simple posible. Que los nodos no excedan entre sí demasiado. Y con poco esfuerzo, podemos moverlo para un lado o para el otro, dándole la forma deseada. Luego le aplicaremos color. Una ventaja del relleno de malla es que podemos aplicar color selectivo. Es decir, en las zonas donde nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a aplicarle color violeta. Pero, a su vez, podemos crear en las zonas donde deseamos. Por ejemplo, aquí. Un brillo aplicándole blanco. O podemos seleccionar otra zona. Y oscurecerlo aplicándole un color más oscuro. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, es bastante simple. Supongamos que tenemos un color, un color básico, por ejemplo, rojo. Si queremos aclararlo, control click sobre el blanco, va a ir aclarándolo en porcentajes de 10% cada vez. Eso se aplica en el relleno común y también en el relleno de malla. Es un relleno selectivo. Cada control click lo va a ir aclarando en porcentajes de 10%. Por el contrario, si queremos oscurecerlo, no nos conviene utilizar el negro puro. Porque el negro puro haría una mezcla hacia el gris. Y el tono intermedio sería un tono grisáceo. Lo que nos conviene es usar el rojo y hacer, o bien ese mismo color rojo, agregarle negro. O el podemos ponerle, por ejemplo, 100%. Y podemos agregarle un 50% negro o un 100%. De esa manera, haremos una transición hacia el rojo, del rojo a negro y no hacia el gris. Pero la forma más simple que tenemos de hacerlo, es extender nuestro relleno de malla. Aplicar negro, pero tenemos el último color de la paleta, que es 100% de las cuatro tintas. Aplicarle el 100% de las cuatro tintas es excesivamente muy oscuro. O sea, es mucha carga de cinta. Sin embargo, haciendo control click, iremos oscureciendo poco a poco. Cada click que hacemos, incrementa en un 10% los cuatro colores. Logrando tonalidades cada vez más oscuras. Del mismo modo que hacia el blanco. Aclaramos el color. Hacia el negro compuesto, que es el último color. Lo vamos a ir oscureciendo. Y de esa manera, lograr una transición mucho más suave, mucho más delicada. Que si hiciéramos hacia el negro puro, que nos forma un tono gris intermedio. Hemos visto entonces, que la primera forma de trabajar consiste en moldear un relleno de malla, hasta darle la forma que nosotros deseamos. Vamos a ver la opción contraria, es decir, crear una figura, ya con la forma que nosotros deseamos aplicarle el relleno de malla. Como verán, no hace falta agregar formas muy complejas. Vamos a hacer algo bastante simple. Convertimos a curva, borramos nodos. Y a esto mismo, ya le podemos aplicar un relleno de malla, del color que nosotros deseamos. Le quitamos el contorno. Hacemos un duplicado. Y en cuestión de segundos, podemos tener nuestro relleno. Una figura que podría ser una hoja de un árbol. Con el cual podemos girar, de un sentido en otro. Y, como tiene el relleno de malla, que va a continuar la figura, podemos acurecerlo. O aclararlo, según el caso. Otra cosa interesante, es que también le podemos aplicar transparencia en el borde. Para lograr mayor suavidad en la figura, mayor naturalidad. Por supuesto, esto habría que profeccionarlo un poco. No lo vamos a terminar de hacer el día de hoy. Pero podemos realizar un trabajo mucho más simple, mucho más elegante. En pocos pasos, podemos duplicar esta imagen. Producirla, ampliarla. Y, con muy poco esfuerzo, lograr una imagen que no va a ser la típica hoja, plantita dibujada de forma plana. Sino que va a tener cierto volumen. Va a tener una sensación de naturalidad. En la cual, con muy poco esfuerzo, podemos aplicarle para hacer, tanto hacer una planta, como hacer una flor. Como hacer cualquier otro tipo de relleno. Como vemos, un aspecto importante, que siempre vamos a insistir, es que sea simple. Cada parte de esta, es un relleno en malla, compuesto por, como pueden ver en modo de líneas, muy promedios con muy pocas figuras. Es importante, es que siempre conservemos las leyes a crear nuestras relleno en malla. Con referencia entre un trabajo fácil de editar y un trabajo muy complejo. Vamos a crear otro ejemplo. Si tenemos un objeto compuesto, como en el caso de una letra A, no podríamos aplicar la relleno en malla, ni siquiera con las primeras curvas. ¿Por qué? Porque está compuesto por dos trayectos, el interior y el triángulo interior. En este caso, tenemos un truco. Hacer un rectángulo. Nos enchufar sobre la reventa rectángulo. Nos quedará un rectángulo del objeto seleccionado. Lo pasamos hacia atrás. Vamos a levantar la pina. Y le podemos aplicar el relleno de malla. Tranquilmente. Vamos a aplicar el deseado. Podemos ir poniendo la imagen. En este caso, no tenemos esto. En este caso, podemos ponerlo por dentro de la imagen. Y aun estando dentro del contenedor, vamos ALT para seleccionar la imagen. Y ir editándola. Podemos cambiar los colores. E incluso. Podemos mover el relleno. Cerrando el aspecto de importe en el que consistimos. Que el relleno debe ser simple. Podemos que utilizamos la M. Aún. El caballero. Una vez es muy simple. Muy fácil de manejar. Sin embargo. A la aplicación de la relleno de malla. Curva. Vemos que. Origina muchos nodos regular. Para la figura. De la letra. Cercarle colores. Se va a volver. Algo bastante más complicado. Porque. Tenemos demasiados nodos. Tenemos demasiada información. Cada vez que le vamos dando colores. Esto va a ser todo. Y si bien. Para darle efectos atractivos. Dos. El resultado va a ser. Complejo. Extremadamente difícil de manipularlo. Para eso. Es mucho más fácil. El relleno. Y aplicarlo como PowerClip. Dentro. De cualquier objeto. Es un pequeño truco. Pero que. Para ayudar muchísimo. En cuanto a tiempo. Y en cuanto al trabajo. Es muy importante. La simplicidad. Nosotros. Objetos. Y o. Figuras. De malla. Que parecen muy complejos. Sin embargo. Si los visualizamos. En el caso. En el caso. Están compuestos. Pocos nodos. Figuras simples. A los cuales. Fue agregando. Un poco. Pocos. Y varios colores. En el modo de línea. Realmente. Son figuras. Muy simples. Este otro ejemplo. Que viene. Con el tema. Que se lo podrán ver. En el caso. El archivo de Brawl. Corel. Retrogras. 6.6. 6.5. Segunda versión. Draw. Samples. Los ejemplos. 4.5. Se han hecho. Rellenos de malla. Si lo vemos. Modo. De línea. Veremos. Que también. Muy fáciles de hacer. Muy simples. Asimáticas. A los cuales. Seleccionamos. Todas. Están compuestas. Por. Rellenos de malla. Con. No. Muy potable. En la figura. Y. Que. El. Conjunto. Es. Simplemente. Es una realidad. El hecho. De que. Este. Conforma. Partes. Que tienen su. Novedad. Su. Transparencia. En las figuras. Artificiales. Esto. Lo que. Al final. Cada una de las partes. Si lo llegamos. A la construcción. De malla. Veremos. Que. Siempre. Figuras. Simples. Que todas. Estas figuras. Realmente. Poco. Trajo. Que no. Son. Figuras. Muy complejas. Que no. Requieren. Enorme. Cantidad. De. El. Conjunto. El. Conjunto. Es. Lo que va a hacer. Que parezca. Un. Objeto complejo. O. En realidad. Los. Objetos. Los. Más. Comunos. Que tienen. Mayor cantidad. No. Son. Excesivamente. Complicados. Este. Tiene. Un. Fondo. Es. Un. Muy. Pocos. Muy. Pocas. Y. Cifras. 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 A los cuales. Le puedo aplicar. Diferentes. Efectos. Transparencia. Para lograr. Un. Efecto. En. Fuso. No. Se requiere. Gran. Cifras. 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 Gracias. 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 Gracias.